A los niños de Polonia que estuvieron y vivieron en Barcelona, les quiero solo expresar dos sentimientos. Uno es que Barcelona siempre ha luchado, siempre lucha y siempre luchará contra aquellas ideologías, aquellos hechos y aquellos actos que les separaron de sus familias. De cualquier ideología que sea capaz de arrancar un hijo de sus padres. Y después, y más importante, esta ciudad siempre luchará a favor de todo en positivo, de todo lo que ustedes representan. Soy también una de las niñas y niños que vinieron a Cataluña en 1946 y fueron los invitados de Barcelona durante cinco años y algunos hasta diez años. Hemos vuelto a Barcelona, hemos vuelto de Polonia, de Francia y de los Estados Unidos para recordar a la señora Vanda Tozer. Era una mujer extraordinariamente humanitaria y cambió la vida de cada uno de nosotros. Gracias por ver el video.